Gobierno Provincial de Santo Domingo de Los Áchilas, 10 años creciendo juntos. Como parte del proyecto de fortalecimiento a la cadena agroproductiva de la Caña Guadúa, se realizó el primer taller para la elaboración de artesanías con este valioso material vegetal. Decenas de personas participaron de esta jornada de capacitación, desarrollada en la finca demostrativa de la Caña Guadúa Nutenca Paqui, demostrando así el interés que tienen de conocer y aprender a dar valor agregado a esta especie natural. Esta yo creo que es una oportunidad única que da el Consejo Provincial de Santo Domingo, que no se está dando en otros sitios del país, de poner a disposición estas instalaciones, de darnos toda la facilidad, y yo creo que se debería acoger eso, que la gente debería buscarse para el pasaje y venir acá porque todo es gratuito, y aprender algo bonito, algo que de la Caña se hace infinidades de cosas, creo que nunca se termina de aprender. Gobierno Provincial de Santo Domingo de Los Áchilas, 10 años creciendo juntos.